¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es algo que se agradece hoy en día Tiene lo suficiente de acción Pero no toda la acción de la película ¿Qué es lo que están haciendo hoy en día? Ves un trailer y lo único que hacen es cortar las escenas Y acomodarlas como sales de la gana Que más o menos se embonen y cuadren Pero te quemaron todas las escenas de acción Acá no Esperemos que no No lo sabemos hasta que no la veamos No tiene tanta acción en el trailer Fuera de la cuestión de los franques de guerra No tiene tanta acción Y cuando llega peleando Wonder Woman Y se echa su fame ¡Hey! ¡I wanna live por ahí! ¿Tú te acuerdas? Eso es de los ochenteros Eso es de los ochenteros ¿Cómo vieron al Max Waller? Muy Gordon, muy Gordon Lothry De hecho, exactamente Se ve que es más Gordon Lothry Pero, y lo segundo Que en J.P.Q. es Precisamente la cuestión Lo que estamos comentando en el bloque pasado La cuestión de la vestimenta Estaba la vestimenta de todos los días Que sí era más ancho, más holgada Toda la ropa Eran sacos Con hombreras Realmente con sacos Blancos Pero voy a poner a la vía Pero bueno Bueno, sacos con hombreras Pues Sí, usaba Blaze Places Blazers Exactamente ¿Por qué no puedo quitarle la etiqueta de explícita al programa? Estaban los Blazers Y estaban los Baggies Y estaban los Top Siders Y ese rollo Que era el Everyday Pero la onda Lo que sí no se salvó Galgado Y ella misma lo hizo en la entrevista Es la Greña Que esa también se exagera mucho Porque la Greña así toda alborotada Era para fiesta Ahora, en cuestión de la historia Lo que estaba yo comentando es Que Patty Jenkins dijo Ok, estoy terminando de ver De hacer Wonder Woman Ya sé para dónde quiero hacer la segunda La segunda No vamos a negar nada de continuidad Pero tampoco va a ser la continuidad Tight Así, so tight Que si no viste la primera Ya no la entendiste No tiene por qué serlo Wonder Woman 84 Solo hay un hilo Que es Tim Trevor No sabemos todavía Todo pinta Pareciera que así es Bueno, perdón Termino de irte un poco Y la segunda es que Tú puedes ver Wonder Woman la primera Ver la segunda Y si era que chido está esto O puedes ver nada más Wonder Woman 84 Y le vas a entender A la película No necesitas ningún antecedente Ni decirte Ojo Lo único Y nada más para terminar Lo único que te ponen De Steve Trevor Así como decir Ay, la nostalgia En la mesa de entrada Del departamento Es la foto Y el reloj Es lo único Previo a que veas Steve Trevor Entregándole el reloj Todo es arte Cuando le preguntó Ay, esa cosita ¿Cómo funciona? ¿Sabes qué es lo que le está diciendo? Dame la hora Y tú más tarde Y habrá Bruce, tú más tarde Bruce ¿Qué es lo que le está diciendo? Carl, no Carl, sí Dame la hora Bueno, pero yo después Pero a ver, una cuestión Y es a lo que voy Va a ser interesante ver Cómo lidian Si lo meten Es un Kiki Candy Que es completamente irrelevante Pero sería tal vez agradable Sabemos de la inmortalidad de Diana Por lo que mencionábamos En el segmento previo Que fue únicamente para Patriots Pero hay otro detalle ahí ¿En qué época se ubicó La serie de televisión? En 70 Exactamente Es curioso Porque podría ser una continuación O sea, puede ser una mención Como De esas cosas que son irrelevantes Pero que si lo ponen Si no son increíbles Es agradable el detalle Exactamente O sea, la Kung Fu Fighter Correctamente Mira, veamos también Que realmente se salga De una agenda Pro-feminista In Your Face Eso es otra cosa Perdón, Ana Hablando de no Y Patty Jenkins Fue el primero que dijo Bueno, de las cosas más interesantes Que dijo en la entrevista Tiene cosas Luego se las ponemos Les pongo en línea O sea, si ya Le ves futuro a la mujer A la mujer No, todavía no Pero le echa ganas ¿A la mujer en general? No, a la Patty Ah, ya A la Patty Jenkins Nada, le echa ganas Pero bueno La onda es que Ella dice Que no es Que sí es una película En donde la Y eso es algo muy El fraseo es lo importante En donde la protagonista Es una mujer Sin embargo No es una película Netamente profeminista No es Exactamente O sea, no es La mujer La chicha es papas De ella solita Pues sí Es el personaje Predominante Es el personaje Central de la historia Pero también Dejó ver Que se necesita Una cooperación De toda la sociedad Para Que fluya Un Steve Trevor Que la comprenda Y le dé su lugar Que le dé su lugar Sí Exactamente Pero mira Aquí es curioso Porque Patty Jenkins Tuvo mucho Para escoger Probablemente Si le hubiera querido Ser profeminista Aquí hablando En el pro De Patty Jenkins También Porque pudo haberse ido A la época De los 50-60s Con el voto De la mujer Es muy importante Eso sería una agenda Muy interesante Y habría que ver Por qué Por qué omitió Esa etapa Y yo te voy a decir Por qué Se fue a los 80s No, pero yo te voy a decir Por qué Porque ya tuviste Guiños con eso En la primera película O sea, ya sería como Ah Me la estarías ubicando Demasiado cerca Y no le das un espacio Como para respirar Como para que ya tenga Las lecciones aprendidas Aquí Pero tú lo entiendes muy bien Yo también veo Me siento validado Entiendo Entiendo También el grupo Que la validó Porque mucho Fue bandera De los feministas Aunque no lo entendieron bien Aquí hay una cosa Muy interesante Que tratar ¿Perderán Su crítica? No, no, no Es que aquí Esa es la cuestión Que es interesante Hay dos grupos De feminismo El feminismo Bien entendido Que es Lo que siempre hemos El feminismo No, lo que siempre Hemos dicho En el programa Es No quiero privilegio Quiero igualdad Ese es el verdadero Equidad Quiero Que ese es el verdadero Feminismo Y caballoso Y está El movimiento WOC Que es lo que hemos estado hablando En donde Quieren más derechos No, no quieren más derechos Quieren venganza Tampoco ¿Cómo no? Quieren sustitución Por eso O sea Tú no sirves nada Venganza 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 Es como Yo no me lo voy a cobrar Es luz no Quiero venganza Es como Es mejor manera de ver Es como Oigan no Es que me acabo de Me acabo de bater Era una chava muy gacho Entonces Está muy cabronza Y ahí íbamos a ponerle Me dijo que no Entonces Y después me cortó La mejor manera De esto Es llegar ¿Tú qué te cortó? Ahorcar al ganso Y ya con eso Se te quita Y una idiota Bajo Maldito Donde yo te vea A ningún animal Se le maltrata Y tú Así que dices No me viene Bueno Está el movimiento Walk Tiene más explicación Para llegar a eso Ok Está el movimiento Walk ¿Qué es lo que ha Originado el movimiento Walk? Una película Como el de Charlie Las Cases Fantasmas Ojo Que es muy diferente Al movimiento Pock Tipo los color ¿Qué es lo que ha pasado? Y es diferente Al Hawks Y al Pox Sí, exactamente House of X House of X Ya somos iluminates Exacto Es eso Iluminates Para que no haya A mí no me caen No reptilianos Dato de trivia Recordemos que la O se utiliza Porque la O y la U son genéricos de latín De donde viene una gran cantidad de palabras Si quisieran algo que fuera verdaderamente incluyente Deberíamos hablar todo con U En vez de con E Exactamente Por la raíz del idioma Huygus Por eso huygus No hay buscule No Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí me parece un movimiento muy interesante Uno por parte Inteligente por parte de Patty Jenkins Y más inteligente por parte de Warner ¿Por qué? Porque viendo el fracaso en taquilla De todas las películas Que están realmente apoyando el movimiento WOC O que están esperando que el movimiento WOC Les dé el megagolpe de taquilla Aquí deciden No, güey Vamos a hacer realmente una película con equidad Que sí, Wonder Woman Hay que entender No es una película neta Ni siquiera el trailer Lo platicamos semana pasada Ni siquiera el trailer de Black Widow No se ve una película En donde sea Yo soy la chichas papas Y háganle como quieran Yo solita voy a salvar el mundo De hecho, es una bonita película Como de temporada de Navidad Con la familia De hecho, sí Y de hecho sale hasta el Santa Claus Hasta que entendimos Por qué se fue para allá Stranger Things Entonces lo que pasa aquí es Y eso es lo que me parece más interesante Si es una película en donde Las mujeres van a estar empoderadas Bien En donde la protagonista Es una mujer No porque decidan Qué es lo correcto políticamente Sino porque el personaje Es un personaje icónico Es el espacio adecuado Aparte, exacto Es un adiós en toda la extensión Y curiosamente viene arrastrando En los ochentas Toda la fama Curiosamente Wonder Woman De Linda Carter Fue más famosa Aunque ya no salía más Porque estaba en el ron Nada más Era más famosa en los ochentas Por las repeticiones Por las indicaciones Que en los setentas Claro Y por eso no duraron Tanto sus series Curiosamente duró Y salió Años en Boomerang Y que salió en el 78 Wonder Woman salió en el 78 Y bueno, ahorita En el siguiente bloque Creo que sería interesante Que hiciéramos una especie De evaluación o comparación Con otros personajes femeninos Predeterminados Como la Capitana Marvel Y como son distintos Los manejos que tienen Y uno puede ser más adecuado Que las décadas son muy parecidas Exactamente Es que precisamente Por eso va Es que va a estar interesante Nada más que ella es noventera Netamente El Capitán Marvel Es más noventero Y curiosamente Y ahorita lo discutimos Está interesante